Jeanette no tuvo la oportunidad de huir cuando cuatro hombres irrumpieron en su jardín. En este reportaje no la identificaremos. Uno de ellos me puso una pistola en la oreja, el otro me puso una pistola en las costillas y me llevaron a mi casa. Me cargaron y me tiraron al suelo. Uno de esos hombres puso sus pies en mi hombro mientras uno de ellos me quemaba con un cigarrillo y otro me obligaba a tener sexo con él. Los cuatro hombres la violaron durante varias horas. La dejaron con una infección de VIH y otras enfermedades, pero sobre todo con un miedo atroz y profundo. Si regresan y vuelven a tomar el control de la ciudad, prefiero morir. En la ciudad de Heiken, Etiopía, estos hombres eran combatientes leales del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray o TPLF durante la última redada de noviembre. Los soldados de ambos bandos utilizaron la violencia sexual como arma de guerra. Cuando Jeanette preguntó a sus transgresores por qué la violaban, le dijeron que las fuerzas gubernamentales habían hecho lo mismo en sus pueblos, tanto a sus madres como hermanas. Ahora Jeanette está haciendo todo lo posible para construir un futuro mejor y ha empezado con un curso de formación a distancia. Quiere iniciar un pequeño negocio. Quiero ir a la escuela porque cuando era niña no tuve la oportunidad, pero yo sé que la educación es importante para mi trabajo y también para obtener más conocimientos y tener una vida mejor. A solo unas pocas calles de distancia, esta chica de 14 años también fue abusada. Ella también desea permanecer en el anonimato. Uno de ellos dijo, me llevaré a una de ustedes y mataré a la otra. Fue ahí que mi hermana se desmayó. Mi tía le imploró, pero él dijo, no, te mataré y me llevaré a una de ustedes. Así que le dije que las dejara y que me hiciera lo que él quisiera. Tenía miedo de que me mataran o me violaran. No esperaba regresar. Tenía miedo de morir. No la mató. La violó durante gran parte de la noche. Desde entonces, falta a menudo a su colegio por acudir a citas médicas, pero también para no exponerse a los chismes y el acoso escolar. Prefiero no ir a la escuela. Cuando saludo a la gente con la que solía jugar, me doy cuenta que ya no quieren jugar conmigo. Pero al igual que Yenet, Selam tiene sus propios planes. Tiene la intención de convertirse en policía o en soldado y conseguir su propia forma de justicia. Me gustaría poder encontrar al que me violó y matarlo. Quiero que muera por mis manos. Hemos escuchado a varias otras mujeres con historias similares en toda la región de Amhara. Ellas pueden contarle al mundo lo que sucedió. Asimismo, las mujeres del otro lado de la frontera, en la región del Tigré, también han sufrido agresiones similares. Pero la censura de facto contra los periodistas hace que sus voces aún no puedan ser escuchadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!